Mira, este es Romeo. Romeo, hola. Y este es Elmer. Elmer. Y esa es Calla. Hola. Aquí está el Romeo ya queriéndose subir. Tontino. Y ahí está el Elmer. Hola. Esas son las hermanitas. Elmer. Hola. Y el Romeo, ¿ves? Aquí intentando escalar al fin del mundo. ¿Y qué sí? ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?